Hola amigos, hoy quería hablarles de los ajolotes, ya que con los ajolotes ocurren cosas muy raras. Se trata de mascotas que se han vuelto enormemente populares y con tantos en exhibición en tanques, algunas personas se encontraron con algunas sorpresas. Esto ocurre cuando los ajolotes cautivos se transforman espontáneamente de animales acuáticos a terrestres. Si bien este es un cambio en el estilo de vida que se observa en muchos animales, por ejemplo de renacuajos a ranas, la motivación y aparición de morfos raros en los ajolotes es un poquito más complicada. Los ajolotes están en peligro crítico de extinción en la naturaleza, y los pocos animales que existen se encuentran exclusivamente en los canales en la Ciudad de México, pero se han extendido por todo el mundo como animales domésticos y de investigación. Sin embargo, todos los ajolotes cautivos fueron originados por solamente 6 individuos. Como sabemos, por los muchos problemas de salud que ocurre con animales domésticos, la endogamia conlleva el riesgo de un aumento de las tasas de complicaciones, algo que la creciente colonia de ajolotes en cautiverio no logró evitar. Para tratar de aumentar la diversidad genética y hacer que los animales sean más saludables, se hibridaron ajolotes cautivos con salamandras tigre, un pariente cercano. Donde los animales difieren es que los ajolotes son pedomórficos, lo que significa que conservan algunos de sus rasgos juveniles hasta la edad adulta. Esto se debe a que no producen hormonas, las que son necesarias para dar a sus cuerpos el mensaje de crecer. Las salamandras tigre, por otro lado, cambian de forma a medida que maduran, pasando de una morfología acuática a una salamandra adulta que vive sobre tierra. Al hibridar al ajolote con la salamandra tigre, los humanos crearon una criatura con varias opciones en su vida posterior. Algunos siguen siendo ajolotes acuáticos, mientras que otros algún día hacen un cambio para convertirse en morfos de ajolotes raros. Algo que probablemente sea un poco confuso para quien tiene esta mascota y no lo sabe. El primer cambio más obvio es que sus branquias comienzan a retroceder. Una vez que esto se completa, ya no pueden respirar bajo el agua y hay que darles material terrestre para que puedan caminar. También hay muchos cambios que suceden en su piel para adaptarse a un nuevo hábitat, por ejemplo perder la aleta que tienen en sus colas. Actualmente se está estudiando la regeneración de extremidades utilizando ajolotes mexicanos como modelo. Los morfos de ajolotes raros pierden algunas de sus habilidades de regeneración, pero aquellos que conservan su estado pedomórfico son maestros en la regeneración de miembros completos. Un blog que fue publicado por Kurnit Bailey detalla la transformación de un ajolote llamado Gollum. Bailey estaba al tanto de las raras formas de ajolotes, pero nunca esperó presenciar el cambio de primera mano. Así es como se veía Gollum cuando lo compré. Era un ajolote clásico, con pies palmeados, branquias esponjosas y una linda sonrisa, al igual que todos los ajolotes, y se suponía que debía permanecer acuático durante toda su vida. Sin embargo, Gollum parece que no estaba enterado de que debía quedar como acuático. Me di cuenta un día que se veía realmente enfermo. Lo puse en cuarentena de sus compañeros de tanque y en una semana se veía, como la imagen que estamos viendo ahora, sin branquias, sin patas palmeadas, y ya no quería el agua en absoluto. Desde que fue testigo de este gran cambio, Bailey se dedica a defender las raras formas de ajolote que son muy difíciles de cuidar debido a la falta de información disponible en línea. He estado hablando con un experto en el tema que ha mantenido con éxito las transformaciones durante más de 10 años. Dice que con el cuidado adecuado, Gollum probablemente vivirá una vida plena. El problema con la mayoría de la gente es que simplemente no sabe cómo cuidar adecuadamente a los animales. Quiero compartir esto con todo el mundo, quiero documentar cómo me preocupo por él para que otros puedan seguir este ejemplo y ampliar la vida útil de sus propias transformaciones. Uno de los problemas más molestos de las lesiones de médula espinal es que el cuerpo humano no reconstruye los nervios una vez que fueron dañados. Otros animales, por otro lado, parecen no tener problemas para reparar las neuronas rotas. Varios estudios están adoptando un enfoque comparativo para identificar qué sucede de manera diferente en los humanos y en otros animales para explicar por qué pueden regenerar neuronas con éxito mientras que nosotros formamos un tejido llamado cicatriz. Al aprender las similitudes y diferencias, los investigadores esperan encontrar nuevas pistas en el tratamiento de las lesiones de la médula espinal. Los seres humanos tenemos una capacidad de regeneración muy limitada mientras que otras especies como las alamandras tienen la notable capacidad de regenerar funcionalmente extremidades, tejido cardíaco e incluso la médula espinal luego de una lesión. Los científicos descubrieron que a pesar de esta diferencia en la respuesta de las lesiones, estos animales comparten muchos de los mismos genes con los humanos. Este conocimiento se podría usar para diseñar nuevas terapias, para tratar lesiones de la médula u otras enfermedades neurodegenerativas. El ajolote o salamandra mexicana es originario de los lagos cercanos a la Ciudad de México. Está en peligro en la naturaleza debido a que las actividades humanas invadieron su hábitat. Los ajolotes criados en cautividad se utilizan con frecuencia en la investigación biológica tanto para aprender de la notable capacidad del animal para regenerar partes del cuerpo como para ayudar en los esfuerzos de conservación. Cuando un ajolote sufre una lesión en la médula espinal, las células cercanas, llamadas células de la glía, se aceleran, proliferan rápidamente y se reposicionan para reconstruir las conexiones entre los nervios y reconectar la médula espinal lesionada. Por el contrario, cuando un ser humano sufre una lesión en la médula espinal, las células de la glía forman un tejido cicatricial que impide que los nervios se vuelvan a conectar entre sí. Un equipo de investigadores rastreó los mecanismos moleculares en funcionamiento en cada caso. Descubrieron que una proteína particular llamada C-Fos que afecta la expresión genética es esencial para los procesos que usan los ajolotes para reparar los nervios lesionados. Si bien los humanos también tenemos C-Fos, en los humanos la proteína funciona en concierto con otras proteínas que hacen que las células experimenten una gliosis reactiva, lo que conduce a la formación de una cicatriz. En los ajolotes, este circuito molecular se regula cuidadosamente para dirigir las células de la glía del ajolote hacia una respuesta regenerativa. Quiero contarles algunos datos sobre el ajolote este es un tipo de salamandra, es decir, de un anfibio. Ranas, tritones y la mayoría de las salamandras tienen una metamorfosis para pasar de la vida en agua a la vida en tierra. El ajolote es inusual porque en general no tiene esta metamorfosis y no desarrolla pulmones. En cambio, los ajolotes nacen de los huevos de una forma juvenil que crece hasta convertirse en una forma adulta. Los ajolotes mantienen branquias y residen permanentemente en el agua. Un ajolote maduro de 18 a 24 meses en estado salvaje varía en longitud de 15 a 45 centímetros. Las branquias se usan para la respiración, aunque los animales a veces van a la superficie en busca de oxígeno suplementario. Los ajolotes tienen cuatro genes de pigmentación, dando lugar a una amplia gama de colores. La coloración del tipo salvaje es marrón oliva con motas doradas. Los colores mutantes incluyen rosa pálido con ojos negros, dorado con ojos dorados, gris con ojos negros y negro. Los ajolotes pueden alterar sus melanóforos para camuflarse, pero solamente hasta cierto punto. Los científicos creen que los ajolotes descienden de un tipo de salamandra que vivía en tierra, pero volvió al agua porque ésta ofrecía una ventaja de supervivencia. La gente confunde los ajolotes con otros animales, en parte porque los mismos nombres comunes se pueden aplicar a diferentes especies y en parte porque los ajolotes se parecen a otros animales. Estos animales son llamados neoténicos, lo que significa que no maduran en una forma adulta que respira aire. La neotenia se ve favorecida en entornos fríos y de gran altitud porque la metamorfosis requiere un gran gasto de energía. Se puede inducir la metamorfosis de los ajolotes mediante la inyección de yodo o tiroxina o mediante la ingestión de alimentos ricos en yodo. Los ajolotes son carnívoros, en la naturaleza comen gusanos, larvas de insectos, crustáceos, peces pequeños y moluscos. Ellos cazan por el olor, muerden a sus presas y las chupan como una aspiradora. Dentro de los lagos, los ajolotes no tenían depredadores reales, las aves rapaces eran la mayor amenaza, pero se introdujeron peces grandes en algunos de estos lagos que se comieron a los ajolotes, ahí comenzó el problema. Los ajolotes salvajes se dirigen a la extinción, están clasificados como en peligro crítico por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Por ejemplo, en el año 2013, luego de una intensa búsqueda, solamente se encontraron dos individuos. El declive de los ajolotes se debe a múltiples factores, la contaminación del agua, la urbanización, que es la pérdida del hábitat, y la introducción de especies invasoras, como la tilapia y las percas, pueden ser más de lo que esta especie podría soportar. Gran parte de lo que se sabe sobre la reproducción del ajolote proviene de su observación en cautiverio. Los ajolotes cautivos maduran en su etapa larvaria entre los 6 y 12 meses de edad. Las hembras suelen madurar más tarde que los machos. El aumento de la temperatura y la luz de la primavera señalan el inicio de la temporada de cría. Los machos expulsan espermatóforos al agua e intentan atraer a una hembra hacia ellos. La hembra recoge el paquete de esperma con su cloaca, lo que provoca la fecundación interna. Las hembras liberan entre 400 y 1000 huevos durante el desove. Ella pone cada huevo individualmente, uniéndolo a una planta o una roca. Una hembra se puede reproducir varias veces durante una temporada. La cola y las branquias de las larvas son visibles dentro del huevo. La eclosión ocurre después de 2 a 3 semanas. Las larvas más grandes, que nacen antes, se comen a las más pequeñas y jóvenes. La increíble capacidad de curación se extiende mucho más allá de reemplazar una cola o extremidades perdidas. Los ajolotes pueden reemplazar incluso partes de sus cerebros. Además, aceptan libremente trasplantes, incluidos ojos y partes del cerebro de otros ajolotes. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre los ajolotes. Y si les gustó, los espero nuevamente otro día. Un fuerte abrazo.